En Santa Rosa de Calamuchita se reunieron los piemonteses para debatir institucionalidad y por supuesto difundir la cultura piemontesa. Este evento fue organizado por la FAPA, la Federación de Asociaciones Piemontesas de Argentina y nosotros estuvimos para cubrir periodísticamente tal evento y lo compartimos con ustedes. Hoy en particular vamos a hablar de una entrevista, vamos a compartirles a ustedes una entrevista de lo que sucedió durante dos días en el Raduno de Piemonteses en Santa Rosa de Calamuchita. El sábado presentaron la traducción del libro Gramática de la Lengua Piemontesa, Palabra, Vida y Literatura, escrita por Camilo Obrero y Remo Bertodati y traducida por el cordobés Humberto Grassi. Vamos a dejar que Humberto Grassi, este dirigente, amante de la cultura piemontesa, se presente ante ustedes y nos cuente qué tiene de importante esta obra Gramática de la Lengua Piemontesa. Bueno, me llamo Humberto Grassi, soy integrante de la Comisión Directiva de AFA PIECO, la familia piemontesa de Córdoba y un apasionado por la lengua y la cultura piemontesa en general. Debe estar en la sangre porque no lo sé explicar, pero escuché una canción en Piemontés y me emociono. Cuando empecé a entender las letras me imaginaba a mi abuelo escuchando esas letras y se me plantaba un lagrimón como dice el tango, ¿no? Aparte te cuento que tengo una radio online que funciona a las 24 horas del día solamente con música piemontesa, que se puede escuchar por internet, en Radio CABUR, en honor al pueblo donde nacieron mis bisabuelos, y bueno, un canal de YouTube, Lenga Piemontesa Córdoba, y bueno, todo lo que sea del Piemonte es algo que me moviliza mucho, como nada en la vida me había movilizado antes. Cuando empecé a aprender el Piemontés, lengua que no conocí hace 5 años atrás, descubrí que el libro más importante, con más detalle y más fino del Piemontés era la gramática de abuelo, y no había una traducción al español, o sea, había que leerlo en italiano, traducirlo en italiano para entender lo que decía del Piemontés. Entonces empecé a traducirlo como para mí, después me di cuenta que el trabajo no era tan difícil, y se me ocurrió la idea de hacerlo ya en forma completa, todos los temas, y terminar traduciendo todo el libro a la parte italiana solamente, porque de hecho, el final del libro, que habla de las finezas de la lengua, los detalles de la lengua, en la traducción al italiano, se dejó en Piemontés. ¿Por qué? Porque eso ya lo lee la gente que sabe Piemontés, y eso yo lo respeté también, eso quedó en Piemontés. Cuatro años de trabajo todos los días. Se lo presenté a la comisión de Afapieco, ellos inmediatamente estuvieron de acuerdo en el Tarno, llevó un trabajo de varios meses. El día de mi cumpleaños, el 25 de enero de este año, se lo presenté, y, bueno, salió hace 20 días, una cosa así. El libro es una enseñanza desde lo más básico de la gramática Piemontesa hasta las cosas más sofisticadas que tiene Piemontesa. Tuve un caso el otro día, en una de las clases que damos, donde la palabra unya, que es uña, al pasarla al plural, alguien dijo que era unye, porque es como el italiano, la hace transformar en E. Y a mí no me sonó la palabra unye. Entonces quedó ahí, me puse a buscarlo en el albrero, y resulta que, por ejemplo, las palabras que terminan en IA sin acento, en el de Tongo, al pasar al plural, se le saca la I, y queda solamente la S. O sea, el plural es unye. Esos son detalles que no los encontrás en el libro en otro libro de Piemontes. ¿Y dónde se puede adquirir? ¿Cómo hacemos para que la audiencia lo consiga, lo tenga en sus manos? Bueno, dirigirse a la FAPIECO, la familia Piemontesa de Córdoba. Ahí están los ejemplares. Los pueden solicitar por correo, se envían, no hay ningún problema. El costo del libro es de 5.000 pesos por unidad. Y, bueno, básicamente eso. Gracias una vez más, Humberto, por siempre mantenernos al tanto de toda la cultura piemontesa, o como surgió, o por primera vez, escuchamos allí en Santa Rosa de Calamuchita, La Piemontesidad. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Esta obra es un legado importantísimo, y esto no es objetivo, es muy subjetivo, es una opinión importantísima, la obra que se presentó, este libro de gramática de la lengua piemontesa único. Así que lo pueden adquirir a través de AFAPIECO, la Asociación de la Familia Piemontesa de Córdoba. Y hasta aquí una nueva emisión estreno de Tutinoy, el programa que se emite por el12.tv y a través del canal 135 de El 12, El 12 Federal. Y, por supuesto, a partir de estos días, también nos pueden encontrar en redes sociales. nos buscan como Tutinoy ARG, la abreviatura de Argentina. Tutinoy ARG en todas las redes sociales y pronto a través de la página web. Para empezar a difundir y también y viralizar los contenidos que difundimos a través de El 12.